DHM News, agencia de noticias, presenta Buenos días, amigos que nos siguen a través de Viñón. Hoy es jueves veintiséis de marzo, y esto es lo que publica la prensa local en su noticiero, la historia de ayer, hoy. Novedades Yucatán, dicen su portada, infecta el COVID-19 la economía, diversos sectores han empezado con el cierre parcial o total de actividades por falta de compradores ante la contingencia por pandemia. Lanza SOS, iniciativa privada de Yucatán, pérdidas por veintiocho mil millones de pesos diarios. Espectáculos COVID-19 entra a la realeza, el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero de la corona británica, dio positivo. Murió Nacho Trelles, ícono del fútbol. Plantea CCE, salario de subsistencia, gobierno federal suspende actividades. Diario de Yucatán, Rosa, el medio millar, suspende labores no esenciales de la federación, hay 475 casos de coronavirus. El gobierno de Yucatán pediría financiamiento. Acusan al gobierno de incumplir un acuerdo, daño permanente a la credibilidad del país, advierten. Guadados por su valor, los discos Ven Conmigo de Selena y YMCA y The Beach People, entre otros serán preservados en el registro nacional de las grabaciones. Nacho Trelles deja un legado. Contraportada, aumentan los casos. El Seguro Social otorgará incapacidades por medios digitales. Pobres, libres de virus COVID-19. Piden a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar apoyo humanitario a mexicanos. Laicos en misión permanecen en suelo hondureño. Será como en Italia, advierten. México llegará a fase 3, 4, en 4 o 5 semanas. Peninsular, punto medio en su portada, dice inversión para rescatar la economía. El plan presentado por el gobierno del estado, ante el poder legislativo, incluye la erogación de 3,220 millones de pesos que serán utilizados para fomentar la infraestructura y la salud pública. Es probable que México debe implementar toque de queda, organización mundial de la salud. Aprende a aprovechar tu tiempo en casa. Para el comercio informal no existe cuarentena. Los pobres están inmunes al coronavirus, dice el gobernador de Puebla. No aumenta precio de la tortilla en Yucatán. Contraportada, gobiernos federal suspende actividades, proponen condonación de impuestos por contingencia, esto en Campeche. El por esto en su portada publica, histórico crédito, coronavirus ya está en todo el país. Abasto para 100 días. Periódico La Verdad en su portada publica, urge ayuda, campo yucateco sufre sequía y pandemia. Slim dona mil millones de pesos para coronavirus. Salinas pide salir a trabajar. 70% de los mexicanos serían víctimas del virus. Contraportada, evitar violencia intrafamiliar en la cuarentena. Ideas para rehusar frascos de vidrio y ayudar al medio ambiente. ¿Qué hacen los famosos en cuarentena? Muere Nacho Trelles, leyenda del fútbol mexicano. Sección Ciudad del Por Esto, 3 mil 228 millones para emergencia. Vila dosar subrayó que la iniciativa ya está en manos de legisladores. Todo un piso para HRAEPI enfermos de coronavirus. Municipios yucatecos se aíslan paulatinamente. Habitantes cierran entradas a Quintana Roo. No aplicaron pruebas del COVID-19 a quienes retornaron del Perú. Precio del huevo pasó de 28 a 32.50 pesos el kilo. Casos positivos de coronavirus suben a 29. Paro de brazos caídos en hospital del INSS de Humán por falta de insumos de protección. Sección Quintana Roo del Por Esto, dice por abusivos. Profeco colocó sellos de suspensión en supermercados por incrementar deliberadamente precios en plena contingencia. Sección País y Mundo de Novedades. Plantea iniciativa privada salario de subsistencia. Detiene en revés a cervecera. Ven corrupción. Cuestionado sobre si la cancelación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali mediante una consulta ahuyenta las inversiones del presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión al considerar que si se pone orden se termina la corrupción. Habrá un auténtico estado de derecho. La verdad es que ya nadie le cree al señor presidente. Plantea iniciativa privada. Ante contingencia proponen monto aportado de las empresas y otro por el gobierno para quienes se queden sin empleo. No abajo o aproa ni con donaciones advierte el presidente. Garantizan abasto básico para 100 días. Lanzan plan de respuesta mundial. Estados Unidos acuerda rescate por dos billones de dólares. España supera a China en número de muertos. Colombia y Panamá en cuarentena. Respiro a los pobres. Sección internacional del por esto. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial pidieron a creadores bilaterales de los países más pobres que congelen el reembolso de sus deudas. Bertova el pueblo mártir de Italia. Panamá usa equipo chino para detectar COVID-19 apedrean ambulancias en pueblo español. En progreso caos vial por repavimentación. En Concal impiden acceso a extranjeros. Motul piden prohibir acceso a cobratarios. En Muna cerco sanitario a la entrada de la localidad. COI no garantiza que los Juegos Olímpicos se realicen. México se suma al Comité Paralíntico a trabajar para dos mil veintiuno. Sección deportiva del diario de Yucatán dice se apaga la leyenda fallece Ignacio Trelles y con el fútbol mexicano los ciento tres años. Apoyo al personal de la salud. Leones presentará su nueva piel por medio de la aplicación. Transmitirán treinta partidos históricos del béisbol. Plan B dice street style. Looks para hombres. Sección imagen del diario Yucatán. Los mexicanos más vulnerables ante el COVID diecinueve. Sus problemas de salud los hacen víctimas fáciles. En la contraportada beneficios de los planes funerarios. La capa de ozono se recupera lentamente. El protocolo de Montreal rinde buenos frutos. Y sección el ático del foresto. Dice Dua Lipa brinda un placer chispeante para mujeres alfa. El llamado salvaje. En el yucón canadiense está la década de mil ochocientos noventa. Se está produciendo la fiebre del oro. Bueno amigos y es así como llegamos a la parte final de la historia de ayer. Hoy veintiséis de marzo. Muchísimas gracias por su atención y síganos escuchando en Radio Opinión de Yucatán. Hasta pronto. Buenos días. DHM News. Agencia de noticias. Judiciales de Mar